El país dominicano, que se convierte en liborito El país dominicano, que se convierte en liborito Allá no me gusta el sorte, sin las palabras de Jesucristo Allá no me vienes a esta gracia, para que no vean libertad Para que el Espíritu Santo, para que no sirva de papá Allá no me vienes a esta gracia, para que con Dios vamos a triunfar Valle de San Juan y con Liborio, para que no vamos a ayudar Coliborio Mateo Ledesma, mejor conocido como Papá Liborio Curandero, ocultista y líder mesiánico en el Valle de San Juan Nació en 1876 y murió el 27 de junio de 1922 Durante la primera intervención militar norteamericana a la República Dominicana Luego de diversas persecuciones, Liborio Mateo Fue acribillado en una emboscada en el Arroyo del Infierno, en la cordillera central La acción la ejecutaron las tropas norteamericanas Que mantenían intervenido el país desde 1916 Tras ser abatido, su cadáver fue llevado a San Juan de la Maguana Por oficiales del Cuerpo de Marina de Estados Unidos Quienes lo exhibieron en el parque de esa ciudad Y posteriormente lo enterraron Según la creencia popular, al día siguiente el cuerpo se levantó y subió al cielo El periódico El Caribe, en la edición del 20 de marzo de 1923, destacaba El Dios Olivorio resucita, decía el titular Dicen que Liborio es muerto Liborio no es muerto nada Dicen que Liborio es muerto Liborio no es muerto nada Liborio estaba bailando En los campos de Samaná A principios del siglo XX, la figura de Olivorio Mateo Comienza a surgir como una especie de mesías En la región sur de la República Dominicana En la misma medida que crecía su arraigo como líder Comenzaba a germinar una especie de intranquilidad y preocupación Entre las autoridades de turno Para entonces, los gobiernos estuvieron encabezados por Ramón Cáceres Mon y Eladio Victoria Quienes luego dieron paso a la intervención norteamericana De 1916 a 1924 Liborio Mateo es para mí el personaje más fascinante del siglo XX Liborio Mateo fue un campesino De San Juan de la Maguana, en la parte sur del país Fue un sacerdote de la religiosidad popular Fue un líder campesino Fue un guerrillero antiimperialista Que peleó contra las botas invasoras gringas En la primera intervención norteamericana Liborio es un héroe Liborio es un patriota Liborio es una leyenda Liborio habría nacido en 1874 En el paraje El Naranjal de la provincia de San Juan Su figura mesiánica crecía y se expandía No solo por el sur Sino por toda la geografía nacional Pero, ¿cómo, dónde y por qué surge esta figura Que se convertiría en leyenda? ¿En qué estaba fundamentada su condición de líder? ¿Y qué motiva a las autoridades a desatar una persecución de años en su contra Hasta acribillarlo? Liborio fue un campesino Que la mayoría de los autores que han escrito sobre él Han opinado que fue analfabeto Pero lo más importante de este insigne campesino Fue el haber originado, organizado Un movimiento mesiánico en el Valle de San Juan Liborio es un resultado, un producto De su contexto, un producto de la época Bajo una intervención norteamericana Una ocupación militar Donde comienza a fortalecerse un matrimonio en muchos lugares Entre los que tienen el poder económico Y los interventores La leyenda de olivorio se inició en la sección La Maguana Arriba Perteneciente al Valle de San Juan de la Maguana Ahí construyó lo que los estudiosos denominan su milenio Que significa su gobierno sagrado Su culto, sobre el credo, salga el mal y entre el bien Luego se mudaría con sus adectos al paraje El Palmar Ubicado en la cordillera central y apartado de las autoridades Él empezó a distinguirse por sus dotes de curandero Y de adivinador y de profeta, de maestro, de mesía en el 1908 Antes de la ocupación norteamericana La socióloga y filósofa Lusitania Martínez Es autora del libro Palmazola, Opresión y Esperanza Él había desaparecido en el 8 ocurrió un temporal muy fuerte Y él desapareció con ese temporal Y luego apareció planteando la gran revelación que es característica de todo movimiento mesiánico Donde él dice que había subido a los cielos en un caballo Y que Dios le facilitó el poder de la sanación Y le dijo que viniera al mundo para salvarlo de alguna manera Cuenta la leyenda que Olivorio desapareció en medio del temporal durante 7 días Sin que se supiera nada de su paradero Para entonces tenía 18 años A los 7 días reapareció sentado y meditabundo en las tierras de su padre Entonces a partir de ahí que él viene y da el testimonio de su mito De su revelación de que Dios lo invirtió de poder Él empieza a curar Lo primero que él hace es curar a su suegra O a la hija de la suegra, un familiar Todo eso se riega por la cuestión oral, el testimonio oral Y luego lo siguen Se inviste de poder por la sanación, las adivinaciones, las profecías, las videncias Y Olivorio asumió conciencia de su papel y de sus funciones Y entonces Olivorio comenzó a desarrollar su papel a través de un guión de la historia Dagoberto Tejada Ortiz es un conocido sociólogo dedicado al estudio de la religiosidad popular Desde ese punto de vista comenzaron a nuclearse alrededor de Olivorio Toda una cantidad de campesinos y de campesinas Con la visión y con la seguridad De que él tenía poderes sobrenaturales Y que él los llevaría a trascender a lo que era la falta de tierra Lo que era el hambre, lo que era la miseria Desde aquel momento su virtud cobró notoriedad La versión corrió entre los campesinos y los pobres de aquellas comarcas Enseguida la Maguana Riva se convirtió en punto de peregrinación Para los que buscaban superar algún problema de salud o mejorar su suerte Entre sus virtudes también se dice que Papá Liborio profetizó la intervención norteamericana El naufragio en agosto de 1916 del Memphis Embarcación de la Armada Norteamericana Y que además en 1910 protegió a la población del cometa Halley Aunque muchos creyentes le llamaban Dios Liborio Los miembros de la hermandad por lo general le llamaban solo maestro La imagen de Papá Liborio se agigantaba y se proyectaba como un mesías Como un líder en la región sur Al mismo tiempo sus actividades comenzaban a despertar suspicacia Entre las autoridades que no entendían de qué se trataba Liborio promovía la igualdad Promovía la farta, la superación de la pobreza, de la miseria, de la explotación Promovía tierra para los campesinos Promovía armonía, riqueza, paz Promovía el milenio, era un movimiento religioso, no era un movimiento político Absolutamente Entonces, si no era un movimiento político Aunque todos los movimientos sociales son políticos En el sentido de que están defendiendo algo Es verdad, no era un movimiento partidarista No era un movimiento político La investigadora Lusitania Martínez sostiene que Liborio Mateo y su gente portaban armas Pero no con el objetivo de agredir a sus persecutores En este caso los militares de la intervención norteamericana que controlaba el país Si no, con el solo propósito de defender su milenio Organizado alrededor de un grupo de campesinos descontentos Oprimidos, explotados, empobrecidos Y colmados de miserias que buscan la redención a través de lo religioso y lo divino Liborio fue, antes que todo, un líder religioso No un líder político Como líder religioso Lo que él quería, su objetivo principal Era crear un mundo Lo que se llama el milenio Que es un mundo donde la gente que lo seguía Campesinos pobres No iban a sufrir el rigor de las injusticias, de las enfermedades, de las muertes Per se no era un guerrillero Per se no se dedicaba a combatir a los americanos Per se no fue un antiimperialista Per se no fue antinorteamericano Liborio libró 16 combates Tanto con tropas norteamericanas como con tropas dominicanas Consecuencia de ellas tuvo que mudarse en varias ocasiones Y establecerse en otros lugares En 1911, el presidente Mon Cáceres había decidido terminar con el olivorismo El argumento escrimido fue la imputación de delincuente, brujo, ateo, hechicero Y de practicar y promover orgías sexuales Y de proteger a los delincuentes Liborio vivió en sabana El que pita no es cobarde Liborio vivió en sabana El que pita no es cobarde En aquella ocasión, olivorio fue detenido y conducido preso Sin embargo, logró escaparse Aquella fuga ayudó a incrementar la creencia de sus poderes sobrenaturales Desde entonces, no cesó la persecución ni tampoco los enfrentamientos El detonante final fue cuando el gobierno militar interventor Ordenó el desarme total de la población Orden que los olivoristas no acataron Probablemente, si tú lo analizas de la perspectiva de la hermenéutica Y de los símbolos Era un combatiente, un guerrillero Que se enfrentó a los gringos porque los gringos lo atacaban En el caso de Liborio La gente no acepta que realmente murió y desapareció Así como él desapareció durante la tormenta y luego volvió Los seguidores de Liborio, a nivel nacional No solamente en San Juan o en el sur Sino a nivel nacional Esperan que él regrese de nuevo Y por eso el movimiento olivorista se mantiene Pero la finalidad de su movimiento estaba orientada por una conciencia religiosa Para crear un lugar santo donde se hacían sanaciones Y donde la gente iba buscando milagros A casi 100 años de morir acribillado En República Dominicana un grupo de personas Ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación Unesco, declarar a Liborio Mateo Ledesma como Patrimonio de la Humanidad Sostienen que es hora de decir la verdad al mundo Sobre la realidad del pensamiento social de aquel líder mesiánico de principios del siglo XX Liborio no come, no le come a nadie Liborio no come, no come, no come, no come Videocine Palau Canal oficial de René Fortunato en Youtube Suscríbete